Según el Instituto Nacional de Salud, ya son siete los casos de quemados con pólvora que reporta el Departamento de Córdoba en la actual temporada decembrina. De acuerdo con el INS, los casos se notifican cinco en Montería, uno en Ciénaga de Oro y uno en Sahagún. Es válido resaltar que seis de los casos corresponden a mayores de 18 años, tres de los cuales sufrieron la lesión bajo los efectos del alcohol. Solo un menor de edad ha resultado lesionado con pólvora durante las fiestas navideñas en este departamento. Este caso se presentó en el barrio Villa Cielo de Montería. Las autoridades hicieron un llamado a evitar la manipulación de pólvora en esas festividades. La compra, venta y uso clandestino de pólvora son un delito. La ciudadanía puede denunciarlo a través del comando o la inspección de policía de su municipio.